Capitán! Capitán Clayton! Otro más, ¿eh? Échame una mano, Charlie. Mucho camino hizo éste antes de morir, Capitán. Etan, otro que puedes añadir a la cuenta de tu hermano. Esto no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Los indios se acostumbran a ocultar sus muertos. Y si no les importa que sepamos hacia dónde van, eso significa una cosa. Que no temen que les sigamos, ni que los alcancemos. Eres libre de marcharte cuando quieras, Nesby. Yo no he dicho eso. No lo he dicho. Calma, Nesby, calma. Jorgensen. ¿Por qué no acabas la tarea? ¿De qué te sirve eso? Con la regla lo que usted predica de nada. Pero según la creencia del comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. ¿Se entera, reverendo? Vamos, muchacho. Ya está bien, muchachos. ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Gracias! ¡A caballo! ¡Qué tiraco! ¡Nos vemos en el evaluated book total. ¡Gracias!